¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video de Stagust Time. En el día de hoy vamos a hacerle una broma a la teacher cambiándole un regalo de San Valentín de bromas. El novio le va a dar unos regalos y nosotros le vamos a hacer la super broma cambiando todos los regalos. Se acabó la terapia. Miren, ¿la ves tu broncita? Sí. ¿Qué sabes que brinda el novio? A ver, ¿qué regalos le va a dar? El juego con corazones. El juego con corazones. Mira esos regalos que le dio. Se puso de mal genio. Amigos, ¿se evitó ese gatito? Está de mal genio. Bueno, acompáñennos a buscar lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? ¡Es regalo! Necesitamos cambiar esta rosa. Vamos a poner esta rosa en el florero porque tenemos que cambiar regalos. Entonces, vamos a poner estas rosas. Ahora vamos a ir a cambiar... Ay, mira cómo baila. Tenemos que cambiar la caja de regalos. Ahí está bailando la teacher. Sí. Necesitamos esta manta. Necesitamos este collar. Estaba bailando. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. A ver, necesitamos cambiar los regalos de la caja. ¿Santi? ¿La caja dónde está? Vamos a buscarla. ¡Mirla! ¡Mirla! ¡Listo! Vamos a tapar esto acá. Vamos a tapar estos regalos. Y vamos a poner este collar que va a electrocutar a la teacher. Y cambiamos la caja de regalo. Tenemos que cambiarla de lugar. Pero yo quiero como echarle un pastelazo a la teacher. Yo quiero echarle mil pastelazos. ¿Mil? En la barriga. Sí. Para que coma su barriga. A ver, muestra. A ver. Agarramos la torta. Vamos a la cocina para coger más, ¿no? Sí. Vamos a la cocina para coger más y echarle los pastelazos. ¡Mira, mira, mira! ¡Tómalo! A ver. ¿Otra vez la hackeamos o no? La, la, no. Ay, no. Pero quedó ahí con todo su pastelazo en la panza. Cerrémosle la ventana para que no diga que somos groseros. Y dejamos las ventanas abiertas. Y vamos a cambiar la caja de regalo. Pero las flores. Ya las cambiamos, ¿no viste? No. Mira, vamos a cambiar. Esta es la caja del novio de la teacher. Aunque yo quiero otro pastelazo. Y vamos a poner esto. Listo, ya cambiamos la caja. Sí, pero quiero echarle como otro pastelazo. A ver, tenemos que irnos a esconder porque ya no podemos echarle más pastelazos porque ella ya va a descubrir la broma. Cerrémosle las ventanas. A ver, a ver, a ver. Listo. Llegó la teacher. Tómalo. Tómalo. Toma tu broma. Ahí está caliente y electrocó toda la teacher en el collar. La cara del novio. Está asustada. ¡Dotorario! Chicos, no olviden, ¿qué? Suscribirse a comentar notificaciones para no perder ninguno de nuestros videos. Uy, Santi, ¿qué dijiste? Si les gustó este video, no olviden darle like, dejarnos sus comentarios. No es... Hola. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Adiós. Para no perderse ninguno de nuestros videos. Adiós. Adiós.